¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que la verdad quería hacerlo hace unos días atrás. Bueno, se trata sobre esta paletita de acá, que yo la veo como más como imitación a esta paleta Morphe que sacó con una chica youtuber. No tengo claramente el nombre, pero es muy parecida a la paleta. Así que, bueno, es como una réplica, la verdad. Y así que, bueno, decidí hacer un maquillaje con ella. Así que yo recién la voy a probar y es de esta marca que sacó. Y bueno, los colores como pueden ver son así. Y la paleta es bien delgadita. Como pueden ver, es bien delgadita, delgadita. No pesa casi nada la paleta. Así que vamos a hacer un video con esta. Vamos a probarla, a ver, haciendo un maquillaje de ojos. Quiero probarlo haciendo un maquillaje de ojos que sea bien potente para ver qué tal, cómo es que son estas sombras de esta marca. Yo ya llevo usando lo que es un corrector en lo que son los dos párpados. Y también apliqué un poco de lo que es este... un gloss. Para que no se me resequen los labios, porque a veces se me reseca mucho. Bueno, vamos a estar haciendo un maquillaje potente. Así que vamos a ver qué es lo que nos va a salir en este maquillaje. No sé realmente qué maquillaje vaya a hacer, pero vamos a ir improvisando en el momento. Así que primero voy a estar usando esta sombra. La verdad que no pigmenta nada mal. Vamos a probar otro. La verdad que no están nada mal los colores. Me agrada. Esta es una sombra negra. La pigmentación está buena. ¿Para qué? Bueno, todos vamos a acercar un poquito más aquí. Para que ustedes puedan ver como que mejor enfoque. Y vamos a aplicar primero esta primera sombra que les acabo de enseñar. La vamos a poner como que en transición. Ok, aquí. Con una brocha que sea grandecita. Igual aquí. El corrector que he aplicado en el párpado es de Lourdes en el tono Almendra. Ahora vamos a ir aplicando de poco en poco para que se haga como que más potente. Lo bueno es que sí pigmenta. Incluso muchas de estas marcas económicas han sacado como que las imitaciones prácticamente de otras paletas. No sé si ustedes habrán visto también incluso de como que muy parecido también a las de Anastasia Beverly Hills. He visto de varias otras marcas también más populares. Bueno, ya que tenemos este color de transición, ahora vamos a usar otra sombra. Esta brocha de DuColor que es como que más gordita. Es como que un poco sintética, pero siento yo que me va a ayudar muy bien a poder aplicar la sombra. Y vamos a tomar la sombra violeta. Vamos a ver qué tal, qué maquillaje hacemos con esta. Con este color. Así que esta brocha como que sí me ayuda. Siento que está bien suavecita. Pero lo que yo voy a hacer es aplicar la sombra de poco en poco. Pero como ustedes ya saben, a veces los colores intensos son un poquito difíciles a veces de manejar. Entonces lo que yo quiero es que poquito a poquito voy a ir aplicando el color. Pero sí quiero hacer un maquillaje como que bien potente. Para que ustedes vean lo que se puede hacer con esa paleta. Bueno, ahora aquí ya tenemos el color. La sombra no es mate mate. Así que no se va a ver como que pareja. Regresamos con la primera sombra. Y vamos a difuminar un poco las orillas. Ok. Estas orillas las vamos a difuminar para que no queden como que muy marcaditas. A veces las sombras que son un poco satinadas como que son un poco difíciles. A veces que hagas que se vea súper parejo. Ahora vamos a utilizar esta sombra azul que ven acá. Con la misma brocha incluso la pueden limpiar un poquito y puedes volverla a utilizar. Y la vamos a aplicar un poco más abajo. Ok. Aquí. Ok. Vamos aplicando la sombra. Pero lo hago en forma circular. Llego a la orillita y me voy como que alejando un poquito la brocha. Sin presionar demasiado al párpado. Ok. Así. De esta manera. Ahora vamos a utilizar una sombra negra. Como esta. Bueno yo la veo como que negra negra. Es como que mate. Aplicar aquí en la orilla. Y luego como yo lo voy a estar difuminando lo voy a estar arrastrando aquí. Incluso lo puedes hacer con una brocha como esta pequeña. O puedes hacerla con una brochita un poquito más grande. Pero te recomiendo una que sea como que una brocha tipo gotita. Entonces de esa manera te va a ayudar muy bien. Así que vamos a fijarlo ahí. Ahora vamos a agarrar otra brocha. Tipo esta forma. Como que más alargada. Como pueden ver más alargada. Ahora voy a agarrar el color violeta junto con el color azul. Y lo vamos a difuminar un poco las orillas de la sombra negrita que hemos aplicado. Ok. Ahí. En forma circular. La parte de abajo la dejo ahí nomás. Solamente que la parte de arriba. Donde yo quiero formar un poco de intensidad. Lo voy a dejar. Lo voy a difuminar un poco. Pero la parte que está más abajo. Lo que es a las pestañas. No lo voy a. No le voy a hacer nada. Porque esa parte la verdad va a desaparecer. Ahora sí. Bueno. Ahora vamos a ocupar una sombra como esta. Que es como una sombra crema. O tono así como un huesito. Y la vamos a aplicar aquí debajo de la ceja. Esta sombra me va a ayudar también como que a difuminar un poco las orillas. Esta orilla que ustedes ven acá como que un poco. Como pueden ver. La parte de aquí no se vayan a preocupar. Esa parte va a desaparecer. Eso se tiene que limpiar. Ok. Y así tú quieres que sea como que más ahumado. Con un poquito de corrector lo vamos a arreglar. No hay ningún problema. Ok. Y con esta sombra voy a difuminar la parte de las orillas. No importa si me salgo porque todavía no llevo nada de corrector. Nada de base. Perdón. Bueno chicas. Ahora vamos a agarrar lo que es un corrector. Como este. Este es de Lour. Ahora lo que vamos a hacer es un cut crease. Ok. Lo único malo pues que la sombra se cae. Miren. Se mancha. Que vamos a hacer un cut crease aquí. Ok. Una mitad. Nada más. Aquí. 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 Ahora volvemos a agarrar un poco más. Para el otro. Lo único que sí que estoy viendo es que termino con la cara bien manchada. Siento que las sombras algunas no son completamente mate. Ahora vamos a agarrar esta sombra que yo la veo como que dorada. Vamos a aplicarla por acá. La estoy aplicando con una brochita de blue color. Creo que ahí se puede ver. Ok. Como que esta sí la veo mucho más pigmentada que las que las demás. Ok. Ahora sí. Ahora vamos a agarrar esta sombra que está acá. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar. Su sombra aquí. Vamos a juntarla. Quiero para difuminar. Ok. Para difuminar ahí. Lo voy aplicando como que de poco en poco. Y lo voy como que moviendo ahí la brochita. Lo aplico. Y lo muevo. ¿Vieron? Algo así. Vamos jalándolo un poquito para formar ese degradé. Igual por acá. Lo aplicamos ahí y lo mezclamos. Ahora vamos a agarrar un poco más de sombra negra. Aunque la cámara no se aprecia muy bien los colores. Pero no está quedando nada mal. A veces uno como que a veces dice. Ay no. Me parece que está feo. Pero lo importante es ver el resultado. Porque a veces yo también a veces cuando me estoy maquillando. A veces digo. Ay no. Como que no me convence mucho este maquillaje ahorita. Pero como que le voy dando un poquito de chance. Voy a agarrar un poquito de la sombra marrón que está ahí. Y vamos a difuminar un poquitito. Esta parte de aquí. Y volvemos a agarrar la sombra esta de acá. Que hemos conectado con la dorada. Ahí. Me gustó esa combinación. Y lo voy juntando con el marrón. Ahora sí. Aquí ya tenemos ya casi las sombras hechas. Me gustaron más estas sombras de acá que las sombras violetas. Porque sentí que la sombra violeta como que no llevó a pigmentar mucho. Pero para ser una marca mucho más económica. Creo que está bien. No me quejo. Está bien la paleta. Miren ustedes. Ahí está. Si no que la pantalla después no ayuda mucho. Pero igual. Yo los voy a. Este. Ya tienen que ver el final. Que vamos a terminar acá de difuminar. Porque esta parte. Toda esta parte que está acá abajo se va a desaparecer. Ahorita que lo limpiemos. Ok. Ya terminamos casi con las sombras. De la parte de arriba. Claro. La verdad sí había manchado bastante. Así que ya limpié esta parte. Esta parte también le hice como un corte. Igual acá. Ok. Bueno. Ahora que ya tenemos esta parte. Vamos a hacer nuestro rostro. Así. Súper rápido. Ahora vamos a agarrar. Después que ya me puse el polvo. Vamos a agarrar este color marrón. Lo vamos a aplicar con una brocha pequeña. Y lo vamos a poner bien pegadito a las pestañas. Ok. Aquí. Vamos a ocupar un lápiz bronce. Puedes aplicar un lápiz bronce. O un lápiz. El que a ti más te guste. Un lápiz negro. No sé. Pueden aplicar. El que más le fascine. En ese momento. Las que voy a utilizar son estas de aquí. De Shop Lady Lashes. Y vamos a ocupar las Pixi. Las Pixi no son como que tan dramáticas. Las de aquí son más dramáticas. Pero voy a utilizar estas que son más ligeritas. Ok. Vamos a ponerle el pegamento. Bueno, ahora que ya terminé con mi rostro. Vamos a ocupar ahora una sombra. Que más o menos llame más la atención. Para poder aplicarla lo que es en el lagrimal. Ok. Se trata de ponerle como que una sombra que resalte. Vamos a agarrar un lápiz labial. Este es de Gerard. Y vamos a delinear. Este es de aquí. La puedes utilizar como labial o como delineador nada más. Ok. Vamos a delinear primero. Ahora voy a agarrar este labial. También es de Gerard. Y se llama Nude. Y bueno mis dos. Así es como quedó el resultado de los ojos. Como pueden ver. Me agradó como quedaron los ojos. Se ven súper bonitos. Y me gustó mucho la combinación de las sombras que hice esta vez. Me gustó. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Le puse un poquito de brillo. Lo que es en el cut quiz. Para resaltar nada más un poco. Pero me gustó mucho el final prácticamente. Porque al principio como que como les digo. Este a veces uno como que se desanima un poco. Y dice ay no. No me convence mucho. Pero luego después cuando le das como que otro chance. Y como que sigues ahí sin quitarlo. Porque a veces nos pasa que nos decimos. Ay no está feo. Mejor lo quito. Pero denme un poquito de chance chicas. Este a mí me gusta siempre sacarle provecho a las cosas. Y nunca me gusta como que verle lo negativo a las cosas tampoco. Así que esta paleta me gustó. Es una versión un poco más económica. Y de esta marca saca pues bastantes paletitas como que parecidas a otras. Así que esta me gustó. Así que bueno chicas no sé ustedes si la habrán probado. Habrán probado tal vez otra paleta. Pero de esta marca no lo sé. Así que me dejan acá abajo en comentario. Así que espero que les haya gustado el maquillaje de los ojos. Así que nos vemos hasta la próxima mis chicas. Espero que les haya gustado de verdad. Porque si tardé un poquitito. Por lo que tuve que atender a mi hija al mismo tiempo. Así que si me hace un poco difícil. Si ustedes saben que es un poco atareado. Pero igual yo hago mis cositas así como me gusta. Así que bueno nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y no se olviden de dejarme su comentario aquí abajo. Y no te vayas a olvidar de activar la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Así que mis dos. Nos vemos hasta el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!